Chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu, vamos a divertirnos un rato con el Mario más Rabbids. Después de salvar a Toad, vamos a continuar, vamos a ir marcándonos algún destinito, mira, por aquí no podemos... Mira, por aquí, si cogemos el barco, vamos hacia la izquierda, tenemos dos delante, así que vamos a ir a por esas... A ver qué pasa, vamos a coger el barco de este lado, he visto ahí eso amarillo en el suelo y me he rayado. Vamos a coger el barco, tenemos gira, ahí está, giramos, ahí, y tenemos que ir hacia la izquierda, nos metemos por aquí, a ver, y ahora aquí a la derecha y de frente, ya tenemos... Mira, podemos quitar esto de aquí... ¡Uh! Vamos a hacer esto, a ver, ¿dónde aparecen? A ver, venga... Vamos, que lo conseguimos, aquí a la derecha... Vale, perfecto, vale, pues vamos a recoger esto, vamos a quitarnos esto, y tendremos aquí para aparcar... No es lo que quería hacer... Ya, pero son cosas que pasan... Ah, pues sí, igual sí que es aquí, ¿dónde venía? No, me he saltado esto de aquí... La oscuridad en la playa, me la he saltado, pero bueno, vamos a... Vamos a coger esto y vamos a hacer ese otro. Muy bien, molto bene, vamos a ver qué me dice este chico... Hay golems por todas partes, así no hay quien practique, ¿podrías librarnos de tres? Vale, tres golems, caza de golems, cazando golems... Y aquí hay otra... ¡Uh! Antes de enfrentarme a ese tal, voy a... Voy a por otro... Pues, hombre, lo decía porque pienso que me puede... Me pueden pedir, pero bueno, vamos a por el de la oscuridad en la playa y luego si eso vengo a por este, que este... Aquí está... Sobrevivir a los rechazados. Vamos a por el de la playa y luego vengo a por este, porque si no luego estoy dando vueltas por un tubo. Estoy pensando yo que mejor... Vamos a lo que vamos... Mira, tenemos aquí otro farito de estos... Vale, caza del tesoro... ¿Dónde me paro? Aquí... ¿Dónde me puedo parar? No veo dónde, mira... Otro de esos de... Ascuridad... ¿Dónde me puedo parar aquí, tío? Aquí... ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Aquí... ¿Dónde estaba? A ver, ¿por dónde... puedo... desde aquí no sé ¿cómo llego hasta aquí? si aquí no puedo parar he visto como una mini rampita claro, por ahí no puedo he visto como una mini rampita a ver si vosotros también la veis ¿no veis? aquí veis esas monedas de ahí arriba que no he cogido y luego ahí atrás hay como un caminito pero no sé yo no, no es un caminito pero me he olvidado de coger esas monedas de ahí arriba lo que no sé no he visto igual tenemos que ir por arriba de esto debe saltar de piedra en piedra igual sí pues nada vamos porque aquí no sé cómo parar si no ya hemos conseguido el farito este pues me voy a parar aquí y vale donde estaba pues entonces hago el del nivel 40 y listo ya que hemos llegado hasta ahí vamos a arriesgarnos al nivel 40 son todo bombas vamos a ver sobrevivir a los rechazados perdonad por estar yendo y viniendo pero no quería dejarme el otro atrás si podía claramente pero no he podido así que vamos con este y vamos a disfrutarlo vamos a disfrutarlo chavales tardas mucho en cargar si al final va a ser verdad que este juego lo querían sacar en la nueva tenía que estas pantallas de carga tardan menos sobrevivir a los rechazados cuánto tenemos que sobrevivir sobrevive sobrevive amigos 6 turnos claramente este equipo no puede ser vamos a poner a Peach en honor a mi amigo creo recordar que era Pedro vamos a poner a Rabbit Mario que nunca lo uso no vamos a utilizar a Rabbit Estela y yo diría que Luigi tenemos dos tengo uno de largo esta también se puede considerar largo así que vamos a ver que le podemos dar aquí más vida puede ser aquí alcance de arma estaría bien la verdad y esto que impactos vamos a darle lo de los impactos y esto de aquí que es cada proyectil consecutivo no eso me da a mi que no y esto daño por acelerón creo que tampoco es que el alcance de arma puede ser interesante en esto vamos a darle seguro esto vidita nunca sobra y creo que va a ser el daño crítico lo he elegido por mi vale vamos a ver que le podemos dar a Peach disminución tengo la disminución el alcance de esto buff el planeo vamos a darle la vida y esto no puedo esto tampoco entonces no me lo marques así alcance de movimiento creo que voy a dar alcance de movimiento venga y a Luigi que podemos darle a Luigi creo que la vida va a ser o el alcance de arma no estaría mal vamos a darle la vida vamos a ponernos todos full vida que hay que sobrevivir amigos hay que sobrevivir vale vamos con los Spark vamos a ver primero que enemigos tenemos vamos a ver primero que enemigos tenemos porque es es importante analizar para ver que poner mira tenemos uno de fuego uno que sobrevive a todo deberíamos poner algo de salpicadura porque tenemos este también de fuego que es salpicadura y estos es que son resistentes a todos y nos la lían la bomba vale salpicadura por un tubo y nos van a venir por todos lados ojito hay que sobrevivir pero bien sobrevivido vale analizado esto vamos a poner los Spark está claro que necesitamos llevar una invocación por cada uno y creo que en este caso el garra el garra salvaje es importante bueno el ráfaga tampoco está mal para apartarlos invisibilidad tampoco está mal vamos a quitarnos este y la gorrinadora el lobrador si que creo que no es interesante y me falta algo de salpicadura que tengo aquí este ataque de salpicadura no hay en área de salpicadura creo que no no hay lo de los acelerones no no voy a llevar llevo la invisibilidad o llevo el revivir que llevaba Edge vamos a llevar la invisibilidad y vamos a la invocación de del maglodo llevo el maglodo en vez del lobrador porque se van a acercar mucho a nosotros entonces creo que es mejor el maglodo porque les puede cortar el ataque y como lo hace en área puede ser a varios llevo la protección con Peach la invisibilidad puede ser interesante el curarse puede ser interesante para escapar esto que era esto lanza tres andas de choque con el super efecto vamos a llevar este mejor que la invisibilidad así se van a freír espárragos vale vamos con esto vamos con esto punto primero protección porque como van a lanzar lo del suelo vale y sacamos a la gorrinadora que la gorrinadora puede ser interesante si salta abajo si la inteligencia artificial del juego lo hace bien eso es lo que me gusta que se va por ahí creo que es lo más inteligente con esta vale aquí tengo al garra salvaje el garra salvaje sería interesante que bajase por aquí voy a quitarme esto vale garras salvajes que no pegan área es una pena pero vamos a lanzarlo aquí a ver si baja por el túnel y nos deja bastante tocado bien recuperación de spark también 3000 y pico 3900 y vamos a hacer lo que os digo que es interesante que es meternos por aquí nos activamos esto les mandamos todos a freír espárragos pum 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 la pena es que los que lanzan el veneno al este son inmunes esa es la rabia vale creo que la voy a dejar aquí atrás y con Luigi el maglodo sería guay que bajase y les o se quedase arriba todo recuperación de spark les a eso que no pudiesen atacar y resistente 500 oye bien vale y que me interesa a mi con Luigi con Luigi creo que lo voy a dejar aquí bueno puedo bajar y hacer alguna acelerón ¿no? si vamos a hacer acelerón a estos dos que están seguidos mierda lo he hecho mal ya no puedo cago en la marsalada y lo voy a dejar tal que aquí de este lado aunque me ataquen a Luigi le doy a este vamos a darle al que puedo como no tengo lo de agua y creo que ya está todo gastado vale perfecto no llega a explotar y me mata la gorrinadora bueno ni tan mal eso nos mancha todo no pueden atacar porque está tal pero si pueden la habilidad no me han matado por ahora ni el maglodo ni el garra salvaje ay que pena el suelo le mató el suelo la protección vale debería salir de esto vale como ya estaba dentro no me he hecho daño no tío mierda he pisado lo que no tenía que pisar pensé que no llegaba a tocarlo recuperación de spar otra vez estoy viendo a ver dónde puedo ponerme si me pongo aquí a cuantos afecto en verdad puedo ponerme no le alcanzo por muy poquito por muy poquito corta esto no se habilita uno no se habilita uno puede ser interesante puede ser interesante irme por aquí abajo vale vamos con pitch un segundo la gorrinadora la gorrinadora ya ha muerto vamos a darle el acelerón a la otra la gorrinadora al este de aquí no llego a hacer el acelerón la gorrinadora aquí no no gorrinadora a ver qué hace la gorrinadora como son tan poco inteligentes vale listo calisto para sentencia con luigi me voy a quedar aquí necesito quedarme en un punto en el que pueda golpear aquel del fondo y matarlo muerto bien con luigi ya no puedo hacer nada con esta llego a hacer acelerones aquí abajo entonces vamos por aquí vamos por aquí acelerón doble acelerón doble y me vuelvo para arriba y les disparo a los tres desde arriba y me quedo desprotegida pues igual sí que hago que se quede desprotegida no tocamos no tocamos se va a quedar aquí o voy otra vez para abajo disparar o la ráfaga vamos a hacer la ráfaga con el riesgo de tocar no tocamos vamos a hacer la ráfaga y vamos a intentar tirarles fuera alguno de ellos hay que pensar muy bien las cosas para no liarla chicos ah que no es ondas de choque me cago en la mar es un ataque que le pones lo de ráfaga mierda no lo he pensado bien esto está fatal mierda y al final piso 1600 que pierdo ahí que burro soy vale turno del enemigo ya directamente maglodo muerto aglodo muerto gorrinadora muerta me gusta que hayan puesto bichos nuevos que no sea siempre lo mismo tal llevo solo dos turnos ¿no? anda que hemos matado a ese con pich tengo que curarme con pich vamos con pich lo primero antes de que se me vaya la perolata me curo y punto segundo acelerón joder macho me tengo que golpear el puñetero acelerón esto no puede ah sobrevivió claro sobrevivió el garra salvaje entonces vamos a hacer salto de equipo para aquí y le hago acelerón tío tienes que ir para ahí y y y ataco el de abajo y le ataco con este y le ataco con Luigi es uno menos aunque esté encadenado bueno está encadenado pues si me queda un movimiento de un estado de acción vamos a curarlo este volvemos a lo mismo maglodo que no puedan atacar esperemos y es que me da igual matar a ese porque en el turno siguiente va a sobrevivir no me voy a quedar cerca de este me activo que no no golpeo al de abajo me voy a activar la mirada de la vista de la mirada de acero y creo que ya he hecho todo vale cuatro turnos nos faltan dos le va a dar a las chicas supongo este sube no entiendo esto la necesidad de subirse entiendo que por la habilidad para que caiga tal pero 2900 2900 me matan a Luigi me lo mata guardia spark vale lo que tengo que hacer es saltar volando hacia abajo ya lo he visto me mata Luigi por el suelo me matan a la rabid ya no puedo saltar volando estupendo y maravilloso y me quedan no me quedan tres turnos oscuridad garra salvaje si que ah no si que puedo que hago en la marsalada no voy a sobrevivir no va a ser como en el videito en el que sobrevivía con bosa nada en esta nos ha salido mal la jugada una invocación fuera van a por el garra salvaje se va lejos el garra salvaje me va a dar la vida se va por ahí y me la golpea me la golpea también este 2600 y el otro golem no hay otro golem guay salen estas tío que injusto a ver no voy a hacer el acelerón porque lo quiero para matar al golem ese hago esto y me lo cargo y me voy por aquí y a tratar de sobrevivir los máximos turnos posibles me voy a curar la última curación no me golpea y el siguiente turno ya tengo otra vez garra salvaje creo que no esta me golpea uff estoy ahí al límite no llega no llega no llega este nada y da ah pero estos tienen mucho alcance tío porque salen dos de los pequeñitos uff se va para atrás bien se van para atrás vamos ah pero aún puede salir otro más vale me interesa vamos a ver me interesa meterme por aquí triple acelerón antes de que me explote le hago daño activo esto que son los que tengo cerca y que sé que me pueden atacar lo mito y ya está no tengo tengo esta curación pero la puedo gastar y compro más me quedo aquí vamos a gastarla porque es un turno es un turno lo que tengo que sobrevivir vamos a gastarlo y pasar el turno al enemigo estamos sacrificando mucho pero es que pensad que es nivel 40 y yo soy 33 si no recuerdo mal mil y me golpeo desde ahí 2500 más de caer meteoritos de esos de lodo no me puede hacer daño no me dispara pero este tampoco me dispara pues hemos sobrevivido bueno bueno como como me maten por el suelo batalla superada pues pensé que no lo iba a lograr tengo que reconocer que no contaba con superar esto me ha venido muy bien la habilidad de la rabiz el hastío para que no nos ataquen la verdad y es que con rabiz mario la devolución de los golpes no hubiese sido muy allá porque atacan desde lejos al final los de los grandotes estos de lodo te atacan desde lejos entonces en la que devuelva la la habilidad no me no me es muy buena y oye sobrevivir a los rechazados hechito muy bien vamos a coger lo que había aquí al fondo que será que es esto prisma de habilidad mira perfecto y has obtenido bazooka sónico fíjate no lo tengo que coger ya de de esto bueno lo voy a ir dejando por aquí chicos espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis no me falléis